No soy un teólogo. Por lo tanto, tengo que enseñar todo lo que sé acerca de la Biblia en sombras y tipos. Ustedes como que me llaman un tipólogo. Pero si yo puedo mirar en esa pared y yo nunca me he visto a mí mismo, y yo miro y puedo ver que tengo una cabeza y oídos y manos, y yo sé un poco de cómo me voy a mirar si yo alguna vez me llego a ver. ¿Ve? Si yo veo mi reflejo en un espejo, yo sé cómo me miraría si me pudiera parar delante y mirarme. Ahora, esa es la manera en que yo pienso de la Biblia. Todas estas cosas, dice Romanos 26, sucedieron como ejemplos para nosotros. Nosotros podemos mirar hacia atrás y ver lo que era. Como la luna reflejando al sol. Sabemos cómo será el sol cuando, si nunca vemos el sol, nosotros podemos ver a la luna y ver que va a ser más grande que eso. Bien. Cuando usted ve lo que sucedió en el Antiguo Testamento, es sólo una reflexión de lo que sucede en el Nuevo.